¡Hola! Estoy en una estación de tren bastante pequeña y, como veis, para cruzar las vías tenemos que cruzar por estas partes de aquí. Creo que esto es muy peligroso. Y si cruzar es peligroso, quedarse aquí sentado por donde puede venir el tren es más peligroso que una piraña en un bidé. Usamos la expresión ser algo más peligroso que una piraña en un bidé cuando queremos expresar que algo es muy peligroso. ¿Conoces otras expresiones similares en español o en tu lengua? ¡Vamos! Compártelas más abajo en los comentarios y todos aprenderemos con ellas. ¡Ah! Y no olvides suscribirme y seguirme en todas mis redes sociales si quieres aprender más español o cosas interesantes sobre mí. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.